Quieres demostrarme Que todos podemos ser la misma persona Quieres borrar mi identidad Pero ya no hay nada que borrar Todos queremos alguien que te ama y te odia Todos queremos alguien en quien confiar La verdad Cada quien tiene su opinión Sobre la realidad Estás mal Es solo que ellos quieren demostrar Que no hay la escoria Buenas noches algo está mal No puedo dormir ni me dejaré en paz Las voces me dicen que no hay más después Porque tengo que terminar de entender Si soy solo yo o también además Entiende sobre este pesar Solo quiero demostrar Que nadie opina con sinceridad Todos queremos alguien en quien confiar Y odia Todos queremos alguien en quien confiar La verdad Que cada quien tiene su opinión Sobre la realidad No estás mal Eso es lo que ellos quieren demostrar Que no hay discordia Corre, escapa, no puedes parar Todos se dirán que está mal Corre, escapa, corre, escapa Escapas de una fe Escapas de una fe Es que cada quien tiene su opinión Es que cada quien tiene su opinión Sobre la realidad Está mal Es yo lo que ellos quieren demostrar El discordia EdICion Y Bien ¡Suscríbete al canal!